chécate esta sopa de picadillo con pasta que queda de lujo y muy fácil de preparar con ingredientes muy sencillos de conseguir hola soy Yesenia quédate hasta el final deja tu like y comenzamos con esta rica receta pondremos a hervir 2 litros de agua y aprovechando que esté hirviendo vamos a agregar aquí para que se cocinen 3 jitomates cortados por la mitad por la parte aquí tengo 350 gramos de carne molida de res y esta la vamos a poner a cocinar en una olla amplia con un poco de aceite y estaremos meneando constantemente para que la carne molida no se haga bolitas ya ves que tiende a hacerse así sazonamos con sal y pimienta al gusto y mientras que está suelta su jugo y comienza a freírse vamos a cortar en cubos chicos una papa una zanahoria y una calabacita y entonces regresamos acá con los jitomates los cuales ya se cocinaron lo vamos a llevar al vaso de la licuadora donde también estaremos agregando un cuarto de pieza de cebolla un diente de ajo un cubito de concentrado de jitomate aunque este es opcional le vamos a agregar un poco de comino agua fría licuamos a velocidad alta y reservamos esta salsa regresamos a la estufa donde la carne ya se está dorando y entonces te vas a traer un paquete de pasta de la que tú prefieras yo voy a utilizar fideo mediano precortado voy a agregar un poquito más de la mitad de este paquete de 200 gramos entonces con más o menos como 150 gramos y voy a dejar sofreír un momento esta pasta para después incorporar aquí la salsa que acabamos de licuar agregando la salsa vamos a dejar sazonar por unos tres minutos a que se cocine muy bien lo que acabamos de echar una vez haya hervido parejo entonces vamos a agregar el agua que tenemos ya hirviendo los dos litros en los que cocinamos también el jitomate añadimos la papa y la zanahoria y dejamos cocinar por cinco minutos pasado ese tiempo incorporamos la calabacita además le vamos a añadir una lata de elote dorado un poco de cilantro previamente picado y dejamos que se termine de cocinar y cuando ya esté lo vas a notar porque la calabacita el color de ella se vuelve un poco tierna y la pasta se ve perfectamente cocida rectificamos sazón agregamos la sal que sea necesaria meneamos y nuestra sopa de picadillo con pasta quedó lista mira qué rica y obviamente que no pueden faltar unas tortillas calientes recién hechas para acompañar esta rica comida sabes que este caldillo le encantan los niños además que también te sirve para levantar enfermos porque es muy nutritiva y está bien rica con permiso y buen provecho gracias porque gracias al final de este vídeo espero que les sirva mucho esta receta los quiero dios los bendiga y si dios permite nos vemos pronto en otro vídeo bueno otra receta más bye